Muy buena noche mi gente Por aquí estamos Una noche más para traer lo que son Mi pronóstico y la base Revelativa Para mañana miércoles 16 De junio del 2021 Dándole La gracia a Dios por una oportunidad Más, así que vamos a dar un saludo a la gente De Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Honduras Chile, Panamá, la República Dominicana Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador La España La gente de Colombia La gente de Florida La gente de Florida, Cuba La gente de Chile Así que vamos a ver Lo que tenemos para hoy Digo, para mañana Felicitando a todos los que tuvieron su premio Hoy en República Dominicana, vieron varios premios Tuvo ese 0.440 La advertencia 5.5 Que fue En la primera Pero cuando subimos el video Ya había salido Ya No había tiempo 0.330 La vibración allá en Florida 0.330 En Florida Se quedó Se quedó allá en Florida La vibración que era La vibración que era 3 El 3.3 en Leiza Sí, cayó el 3.3 en Leiza El 8.8 cayó en segundo En Nueva York de la noche 3.3 igual a 8.8 En Argentina Varios premios también En Argentina No sé qué habrá caído No esperé el sorteo De De Nica en la noche El sorteo de Nicaragua No lo esperé Tuve que subir el video Así que Vamos a ver Cómo nos vamos Para mañana En Argentina Argentina La gente De Argentina Argentina No vamos Con el 80 La vibración Es 8 Para mañana 800 0.8 Argentina 9.9 51 No No 80 9.9 9.51 No Gente Deja fuerte Deja fuerte El 88 Y el 99 0.8 80 Vibración 80 0.8 80 Para ya fuerte El 88 Nica 84 36 98 98 Gente de Nica Gente de Tica 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 Gente de Tica Tica Vamos con el 81 18 3003 Y la pareja De 5 Gente de Tica Está en el centro La base Es 18 81 18 81 18 81 Tica 300 355 Honduras 19 91 Honduras 04 40 Y el 500 500 500 500 5 Honduras Ese 0 330 Que tenían En Tica Nos convirtieron En 31 0 330 Es igual A 31 0 Se convierte En 1 Aquí Cuidadito Con este Convertido Cuidadito Con el 61 19 Es igual A 61 Cuidado Ante De Honduras La primera Para la primera Nos vamos Al 52 57 Vamos a virar Vamos a cubrir No señores 52 25 57 75 La primera Ahora si Repito 52 25 57 75 La primera Ahora si Ahora parece En un Antes de Florida 8 1 18 31 13 Y la pareja Y la pareja De 9 Florida New York 50 50 50 05 Y el 21 12 21 12 New York 50 05 21 12 La suerte 9 9 9 9 35 87 Lotería La suerte 8 7 7 8 8 7 7 8 35 9 9 9 Es igual 6 6 Nunca se le puede quedar eso que cubrirse con algo Lo teca Te toca Lo teca nos vamos con el 62 9 9 65 Leisa Leisa No vamos con el 38 8 8 Leisa 38 38 8 8 Lo Vamos a la combinación de 3 Vamos con el 8 4 8 Lo 3 8 Si van a jugar los 3 8 Tienen que jugar los 3 3 Porque los 3 8 8 8 8 8 Es igual a 3 3 3 7 89 9 El 9 19 Vamos con el 8 0 8 Ahí están 8 0 8 9 19 7 8 9 8 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 9 9 9 9 888 9188 9151 y 4792 4792 ahí están los pales están los pales entonces vamos con lo que son mi pronóticos vamos con el con el 1991 1991 1991 oye como suena 1991 que es igual a 61 1991 que es igual a 61 el 88 está super fuerte super fuerte esos dos números es igual al 33 lo tenía así 33 igual a 88 salió 33 en ley y dice 88 según el New York y el 0880 0880 después vamos a aparecer 0880 bueno está ahí en la base 0888 puede ser 0333 también es lo mismo de la base nos vamos nos vamos con el 98 que ha sido mucho jalado de número ese 98 no vamos con el 18 que está ahí wow todos los 8 me voy hoy me volví loco con los 8 mañana estamos como estamos mañana 16 el próximo número es 35 este es un número de conseguimiento lo voy a sacar así número de conseguimiento lo estuvimos dando hoy ahí están los numeritos vales pronóticos vuelvo y repito los tres números de mi pronótico están súper fuertes hoy la suma de la fecha da 18 ese 98 y ese 35 son seguimiento como se calcula la base 05599440 0703 7138 7831 4337 775 4118 885 89 19 la formación es 0945 0945 es la formación entonces cuál sería el número de advertencia el número de advertencia sería el 51 51 51 como advertencia 51 lo que miran es 51 15 así que ya ustedes saben vamos a seguir compartiendo los videos señores vamos a seguir compartiendo los videos vamos a dejar correr los comerciales señores son 10 segundos de dos comerciales que aparecen y me estaba siendo agradecido con eso así que ya ustedes saben suerte hasta un próximo 52 52 55 55 55 55 56 56 56 57 88 59 59